Ya no volveré conmigo 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 Dígame Ya no volveré conmigo Espérate, espérate, que voy a probar una cosa. Espérate, voy a probar una cosa y le enchufo el tiro. ¡Maestro! ¡Espera un poquito, maestro! ¡Ey! 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 ¡Cuidado, bueno! ¡No hagas que nada! ¡Que no hay de pescar! ¡Hasta para allá es un alpenco estufuado, cabrón! ¡Enchufamos lo de nosotros! Yo tengo los largadores aquí. ¡Yo enchufo los largadores y enchufamos los dos! ¡Hasta para allá no nos fomos esto! ¡Salud! ¡Muy bien, que tiene un brillo estufuado! ¡Muy bien, que esperado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, que es en este! ¡Muy bien! Dice, basta. ¡Oh, este mismo caldo! ¡Nicida! ¡ Returnal! ¡Gimió nada la esperanza! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy echar acá. ¡Muy bien! Habrá mi BP toe ahí... No, si aquí... crust traje el peso de la planta. Uy, está para la casa. Hay la casa. ¡Uff! No le pusieron mesa, menos mal. Miren. Ahí le pongo la aguja. Ahí le pongo la aguja. Ahí le pongo la aguja porque le preocupa la que lleva al medio. Ahí está. ¿Tiene ahí conectado? ¿En municipal? No. Espere, por Dios. Ahí estamos conectados arriba y aquí. Yo le conecto al tiro a este. No, estoy directo. Está todo conectado. Si la hueá sí, po. Sí, nosotros tiramos a la una y media. Pero si la hueá sí, po. ¿A qué le hacía tu contrato la hueá? Sí, tengo que pasar el abueleto al exportuario. Mándase el Ibani. ¡Ah! La maestría te asustaste con mi nombre. Hay que enrollar el multipar de 8. No. 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 No, no. Gracias. Oscar, ¿se puede desenchupar el baúl? ¿Por qué se la estira hacia arriba? ¿Toma? Ya. ¿Cuál? ¿Por qué se le paga el zapatillo? ¿Por qué se le paga el papá? Gracias. Gracias. Gracias.